¿Cuáles son los temas que más nos preocupan hoy en día a los ecuatorianos? ¿Nos debemos preocupar de que nos preocupe aquello que nos preocupa? Si estás de acuerdo conmigo en algo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Ingobernables EC. Tal vez nos podamos poner de acuerdo en algo más por ahí. ¿Quién sabe? ¡La inseguridad! Uno de los temas que más preocupa a los ecuatorianos. Junto a la economía, el empleo y, por supuesto, los detalles de los contratos de los participantes de la nueva temporada de Masterchef. La cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes en el país subió de 5,82 a 6,82. Un punto completo entre 2018 y 2019. Mientras que en el 2020, ¿adivinen? Pues sí, amiguitos. Este es el año con mayor número de muertes violentas en el país desde 2015. Y puesto que las cifras completas de 2020 aún no se conocen, se espera que sea el peor en mucho tiempo. Lo que sí me cabrea es esa gente que le roban y aparece indignadísima. Ahora sí que hemos tocado fondo. La crisis no es crisis solo porque te toca a ti, campeón. La delincuencia se activa en especial con el desempleo y, por lo tanto, con la pobreza. Hay un patrón de comportamiento. Las cosas malas vienen con la pobreza. ¿No será de erradicar la pobreza? ¡Cállame, socialista de Miami! Y es que cuando parecía que no podíamos estar peor, el ministro de Economía y Finanzas salió a decir que el 2021 será más austero aún. No es por alarmarles, pero parece que el 2021 es un 2020, pero mejorado. O sea, empeorado. Y si bien las cifras de delitos comunes no son todas tan malas, hay percepción de inseguridad. Y eso es hasta más grave que la propia inseguridad. Puta **** que me roben, pero estando tranquilo, no nerviosito. También ponen de parte las redes. Ahora le roban a un niño su paleta. Y hay videos de varios ángulos, perfil del ladrón en infografía. Y tres versiones distintas de la motivación del delito. Y en segundos, incluso vemos videos de otros países, de otros niños sin paleta. Pero normalmente no nos enteramos que han sido de otro país. Entonces, todo esto suma. Los homicidios y los crímenes violentos en el país son inferiores al promedio latinoamericano. Yo digo, conformémonos con eso. Guiño, guiño. El problema es que cuando la gente se siente insegura, surgen debates espinosos como el libre porte de armas o quiero que salgan los militares a las calles punto com. Y claro, la gente se siente desprotegida, se cansa, se organizan los barrios, con el famoso letrero y no precisamente símbolo de paz mundial, ladrón agarrado será quemado. Ni armarnos todos, militarizar las calles o quemar gente nunca ha llevado a nada bueno. Y claro, con la excusa de la inseguridad, nacen otros hijos bobos como la xenofobia o el racismo. La pareja que robaba, espero que no vean este video, en el sector del bosque fueron etiquetados como venezolanos. Y punto. A nadie le interesa si resulta que ha sido un emprendimiento binacional. Son venezolanos y nadie me quita eso de mi cabecita. Te roban en el bus, en la tienda, en la asamblea, en el conadis, en los bancos, en los ferrocarriles, en los hospitales, en la morgue y en el fondo sentimos que en la pandemia nos robaron. En lugar de salvar vidas, ya llevamos 40 mil y contando, se dedicaron a pagar deuda externa, mientras en los hospitales y en un punto hasta en las calles seguían acumulándose los cadáveres. Pero varias autoridades han salido, en varias ocasiones, a destacar la respuesta a la crisis en nuestro país. Es que de un régimen caracterizado por la inacción, a todo nivel, no podemos esperar mucho. Hasta cuando no espero nada de vos logras decepcionarme, condenado. Yo hasta experimenté la más extraña de las sensaciones. Sentí que nos podían estar robando, pero como la mayoría estábamos confinados, no podíamos hacer nada. Y después pensé, si nos hubieran robado sin estar encerrados, tampoco era mucho lo que podríamos haber hecho. Sé que suena a trabalenguas porque lo es. Sigan viendo los videos de Ingobernables EC, suscríbanse al canal de YouTube y comenten con toda confianza si lo hacen sin educación, ustedes quedan mal, no yo. No puedo más vivir así, faltándome tú. Está rico. No, más de arribita, más de arribita. O sea, más de abajito. O sea, más de arribita. Ahí está bien. Y aquí ni armar.